Hola, es un gusto compartir un nuevo espacio virtual del proyecto Voces en el Viento, el cual busca promover el valor de la narración oral en y desde nuestros pueblos. Gabriela Persiante es una educadora y docente que trabajando con niñez y adultos con ceguera, notó que los libros en braille no eran atractivos, así que desde su hermoso espíritu adaptó la historia Manzi, una brujita de manzana, haciendo un libro artesanal ilustrado por su propia hija, el cual se puede tocar y oler, y además está dedicado a la niñez con ceguera y con problemas de baja visión. Además de estas hermosas actividades, su labor como narradora la comparte promoviendo la preservación de la memoria y por ello nos va a compartir el día de hoy el cuento nativista en Pacho de Pato, del autor José María Ogaltía, cuya narrativa hace referencia directa a la forma de hablar en el campo. También nos va a compartir el poema Zambo de Olimar, de un autor, y además nos hace una invitación a conocer el festival del río Olimar, en su natal Uruguay. Así que nuestro agradecimiento total para Gabriela por compartirnos este material y a todas las personas que están viendo este proyecto, pues invitarles a que vean los capítulos anteriores si no los han visto y los posteriores que vienen. Agradecemos su atención y esperamos que disfruten el día de hoy. Hola, soy Gabriela Perciante de Uruguay, vivo en la capital Montevideo y les quiero dejar esta historia. El sol ya se había ocultado hacía un rato largo, pero aún permanecía enrojecido un cielo limpio y sereno. En él ya brillaba el lucero. Igualmente enrojecidas aparecían las aguas del río, que parecía que dormitaban. Un poco más allá, al lado del tronco de un sauce cuyas ramas tocaban el agua, Don Telmo Silva, el correo, junto a Eustaquio y Margarito, habían prendido un fuego en el que había una caldera de lata con agua para el mate amargo. Se habían aprontado sus cigarros, habían ensartado sendas varitas para prepararse un asadito para la cena y también tenían sus aparejos de pesca. Sin embargo, lo que parecía una diversión era un trabajo que les había encomendado el patrón. Lo que sucedía es que aquel año en la costa arenosa se había probado con boñatos y el boñatal de la costa tiene un vicio que es asunto. Tiene unos camellones de medio metro y una enorme cantidad de moñatos. Sí, pero han aparecido los camellones escarbados abajo y moñatos medio comidos. Descubrir quién o quiénes eran los escarbadores del moñato era la misión que les había encomendado el patrón a Margarito y Eustaquio y habían invitado a Don Telmo Silva para poder conversar y contar unos cuentos tomando su mate amargo. El empacho de tatú tiene fama, ¿eh? Dijo Don Telmo. Pero yo una vez me empaché con Pato Bagual. ¿Pato Bagual? Pero Don Telmo, le dijo Margarito, más de una yunta no se casa de patos en un día y después por un tiempo largo no aparecen los patos. Ahora va a ver, mi amigo, dijo Don Telmo, preparándose su cigarrito, tomándose un mate amargo y haciendo una pausa. Resulta que mi primo, el vejamín, tiene un yeito especial para cazar patos. No, diga Don Telmo. Sí, señor. El vejamín anda por abajo del agua que parece un pez y es margullidor que da miedo. Entonces, él se zambulle lejos del bando de patos y margulle por abajo y con una quiolita larga y gruesa va dando patitas que da gusto. Cuando ya tiene un lotecito que el resto del bando de patos ni cuenta se da, pega un tirón fuerte y ya va derecho a pelarlo agarrado. Pero no diga Don Telmo, mire que aguanta sin resollar abajo el agua a su primo, ¿eh? Y se aguantaría. Ahora van a ver. Resulta que en un lugar llamado Las Lagunitas, cerca de la estancia de Florosilva, había posado en la laguna un bando machazo pato. Y allá fue corriendo el vejamín a buscar una soga larga y gruesa y se zambulle en el agua y empieza a atar patitas que da gusto. Cuando ya tenía atadas las patitas de toda la banda de pato, ¡ay, mi amigo! Resulta que uno de los patos se asustó y no levanta abuelo el primer pato y atrás de ese levantan abuelo todos los demás con las patitas atadas. Y último iba el vejamín agarrado la piolita y levanta abuelo con los patos. ¡No me diga Don Telmo! Dijo el margarito. ¡Ah! ¡Pero qué increíble! ¡Levantó abuelo con toda la banda de patos! ¡Sí, mi amigo! Dijo Don Telmo haciendo otra pausa. Y ahora van a ver. Pasó por la puerta al rancho y la mujer de mi primo el vejamín estaba haciendo una mazamorra abajo de un molle y de repente vio ver una cosa rara en el cielo que no era ni aeroplano ni nada. Era el vejamín que lo llevaba al bando de pato. Y mi primo le dijo a la mujer, ¡Adiós, Claudia, que me llevan los patos! Y ella, reasustada a la pobre, sacó su pañuelito y la saludó con el pañuelo. ¡Pero qué lo tiró Don Telmo a su primo! ¡Pero y cómo se las arregló para bajar! Muy sencillo, mi amigo. La banda de patos lo llevó hasta una lomita suave. El vejamín empezó a retorcer el cogote del pato que tenía más cerca. Después el otro, el otro, el otro. Y así bajó suavecito. ¡Tapado el pato! ¡Pero después no hubo Marcela que alcanzara! Este es un cuento de un escritor uruguayo que se llama José María Obaldía. El cuento se titula Empacho de Pato. José María Obaldía nació en el departamento de 33, cerca del río Olimar. Es un maestro, escritor, lexicógrafo y narrador oral uruguayo. Presidió la Academia Nacional de Letras durante varios años. Actualmente tiene 95 años. Él, en sus cuentos, muestra la forma de hablar de los paisanos del campo. En el departamento de 33, sobre este río Olimar, todos los años, en la semana de turismo en abril, se festeja el Festival del Río. Allí muchos artistas y músicos destacados participan y la entrada es gratuita. También hay un camping, muchas opciones de gastronomía y el exquisito vino con frutilla que se prepara en forma artesanal con el jugo de esta fruta. Y ahora los dejo con la letra de Zamba del Olimar, escrita por José María Obaldía. Por el tajo de la picada, que sangra en el sucará, y besando las pitangas, llegaba hasta el Olimar. El verde de sus orillas blanqueaba las lavanderas, y él me prestaba sus aguas pa' refrescar mis perezas. Después, él seguía su paso, sin lugar pa' las tristezas. Él feliz porque marchaba, y yo por tener querencia. ¡Ay, mi Olimar cristalino, que nunca podré olvidar! Espejito peregrino, donde se mira el ceibal. ¡Qué brillo tendrá tu paso, y qué oscuro es mi recuerdo! Él debe estar donde estaba, y yo ahora soy forastero. Últimos el dominio, donde se mira el logro tendrá más que cruzar. ¡Parecore mire! ¡Que brillo! Moisés, comedasta yuber.